Continuamos con más información. La Procuraduría General de la República ofrece una recompensa de 15 millones de pesos a quien proporciona información que ayude a localizar y capturar al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba. El exfuncionario es señalado como probable responsable de delitos contra la salud. En 2012, el gobierno de Estados Unidos presentó dos demandas ante cortes federales de ese país para decomisar propiedades que el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, habría adquirido en Texas por medio de prestanombres con fondos de origen ilícito. También hace unos días, como se informó aquí, la PGR ofreció una recompensa por información que conduzca a la captura del gobernador con licencia del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.